¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Este partido podrás verlo totalmente en vivo por TVC Deportes, el domingo 30 de octubre a las 4 pm en Honduras, y en Estados Unidos a las 3 pm tiempo del Pacífico, y a las 6 pm tiempo del Este. Motagua se coloca en el primer lugar de la tabla tras haber sumado dos derrotas. Cuenta con 31 puntos. Olimpia por su lado está al acecho del primer puesto, ya que solo le separan dos puntos de Motagua para igualarse. Tanto Motagua como Olimpia tienen por el momento el boleto directo a las semifinales de la Liga Nacional. Pero matemáticamente aún pueden ser superados y hasta podrían ser enviados al repechaje. Onlancho ha sorprendido a todos en la última jornada y se coloca en el tercer lugar con 26 puntos. Está a solo 3 de los salvos y del boleto directo a semifinales. Déjame tu comentario y dime quién crees que ganará este partido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!